¡Suscríbete al canal! De haberte dejado volcar tus mentiras en mi corazón Ahora me arrepiento de haberte entregado Todas las angustias y las ansiedades que tanto te di Vergüenza me ha dado de haber pretendido Que tú fueras buena y que cambiarías de modo de ser Ahora que me veo solo y engañado ¡Qué coraje tengo! ¡Qué vergüenza siento! ¡Qué adentro tu amor! ¡Qué vergüenza me ha dado! De haberte creído De haberte dejado volcar tus mentiras en mi corazón Ahora me arrepiento de haberte entregado Todas las angustias y las ansiedades que tanto te di Vergüenza me ha dado de haber pretendido Que tú fueras buena y que cambiarías de modo de ser Ahora que me veo solo y engañado ¡Qué coraje tengo! ¡Qué vergüenza siento! 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 ¡Qué vergüenza siento!